Venimos trabajando en toda la provincia, llevando la conectividad y tenemos un plan que ya se viene desarrollando para la conectividad de las comunidades guaraníes, es algo que de hace meses lo venimos desarrollando, lo vamos a presentar ahora en forma integral, pero ya hay muchas comunidades conectadas, esto requirió mucha infraestructura, mucha torre, porque hay lugares, la verdad que inaccesibles a veces donde están las comunidades, pero bueno, estamos trabajando para cumplir con la conectividad, para que todos tengan las mismas posibilidades en esta provincia y la importancia social que hoy toma la conectividad, porque no solamente en las comunidades es para la educación, para la educación de los chicos, sino también pueden comunicarse con el mundo, porque hay lugares donde no hay señal de ninguna compañía de teléfono y a través de internet se puede solucionar esa problemática, como así también pueden estar con cuestiones de salud y con todo lo que atraviesa la conectividad hoy para cualquier persona. Entonces, contentos con esto, con esta jornada que se va a realizar la semana que viene, porque Karen Fieje forma parte de Marandú y está a cargo de esta área de conectividad y servicios a comunidades, porque no solamente es conectividad, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con servicios tecnológicos, estamos poniendo paneles solares, estamos poniendo bombas de agua, o sea, trabajando con todo lo que tiene que ver con la tecnología para poder ser el soporte también de las comunidades y dentro de este marco se organiza esta jornada de Cosmovisión Guaraní, donde se va a profundizar más con expertos del tema, hablando de lenguas, de la constitución de las comunidades, o sea, que parece que nos pareció importante desarrollar este evento y también hacer la presentación oficial, concretamente, con detalle de las comunidades conectadas y del plan integral que tenemos. ¿Cuántas comunidades tienen que conectar y en cuántas ya están trabajando? Vos decías que eran varias. Sí, hoy estamos conectando, ya están 14 comunidades conectadas, se está trabajando en el plan integral con toda la provincia, se está haciendo el relevamiento completo con los datos que se tenían y con los datos que se levantaron. Y, bueno, queremos que rápidamente se pueda llegar a todas las comunidades, a la semana pasada se terminaron de levantar torres nuevas en San Ignacio, en Iguazú, para ir cubriendo con todas las comunidades. Primer jornada de formación en Cosmovisión Guaraní. Salió la idea en el marco de la presentación del plan integral de conectividad y servicios que venimos trabajando dentro de Marandú Comunicaciones, a hacerlo en este año, el año de las lenguas indígenas declarado por la ONU. Así que, bueno, si bien lo hacemos en el marco del idioma, que por eso la jornada lleva el nombre de Abáñeé, que Abáñeé en guaraní significa idioma, pero para la cultura guaraní el idioma son los sonidos del alma, tienen una cosmovisión espiritual, si se quiere. Así que, bueno, se va a tratar de diversos temas, de arquitectura, idioma, salud, guaraní, historia guaraní, el rol de la mujer. Va a estar disertando Jorgelina Duarte, quien es cacique segunda de la comunidad Tamanduá, integrante del Consejo Autónomo de Caciques Atiñe Cheró. También parte de la comunidad Tamanduá va a disertar en conjunto con el licenciado Sebastián Orio Zavala, del Ministerio del Agro, con determinados proyectos que tienen dentro de la comunidad, que son políticas públicas con mirada guaraní, que es lo interesante, Pablo Camoli con la parte histórica, y sí, nuestros invitados, el profesor Ignacio Báez, que es el traductor oficial del Ministerio de Educación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la licenciada Leonor Lapsky, que es una antropóloga que se encargó de toda la digitalización mapuche. También va a estar Jerónimo Ayala, el primer arquitecto en VIA de la República de Paraguay. Así que, bueno, va a ser una jornada extensa, va a durar aproximadamente desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero bueno, con muchas expectativas, y sí, le pedimos a los interesados que se inscriban a través de las redes. ¿Quién está destinada, digamos, quiénes serán los interesados? Docentes, docentes interculturales indígenas, docentes en todas sus áreas, profesores de letra, estudiantes de arquitectura, antropólogos, es amplia la convocatoria, lo hacemos para el público en general, cualquier interesado en la cultura guaraní, o cualquier comprometido con la causa guaraní, puede participar, pero tiene una mirada de formación hacia los docentes. Es gratuita y, bueno, decía, ¿pueden inscribirse? En las redes sociales de Marandú está el link para inscribirse, así que, bueno, con algunos datos nada más, ya quedan registrados.